¡Suscríbete! 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 1 Haciendo tu flor la espanta, sabes donde no se le va a dar Como la pereta se estanza Más de todo tu chavo en el triple yo sé que no Quiere cegar el hombre y derripe Explode para todos los colores Coscura pierde de dos colores Andando con la cintura hueca No tienen pereta y mucho menos letra en la libreta ¿Oíste chata? Me dieron 200 hasta que filmara Y le dije a tu jefe Mamá a ver mi choco en tu cara Corre, pongo, aquí está tu reche de promoción Tú nunca te vas a pegar y ya grabamos Cuenta con dos Es amenaza, yo lo señalo y Casula lo pasa De hecho la corte me entra a la plaza Este movie me la pido Los apachurros cada vez que escribo Tú me dices buena Digo Yo tengo muchos campos, yo tengo muchas ganas, muchas ganas Mucha probabilidad De que tú te mueras mañana Que me ayude gente, yo la juego Se niegan en la carrera de party Tú sabes que yo soy el de espalda El millonario El de cristana, el de madrera El de la para, el de la gente Que si no se dan la boca No voy a hacer que te la cierre Oye, bebo, esta gente está pidiendo Oye, bebo, esta gente está pidiendo Oye, bebo, esta gente está pidiendo La vida, la vida y el de siempre ¡Gracias! musicadentro.com Coscullo era el príncipe